La paciencia es la base de la alegría. La impaciencia, en la actualidad, es de los problemas más severos. La paciencia es la ciencia de la paz. Actualmente hemos perdido esa capacidad de ser pacientes. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo lo queremos de manera inmediata. Hemos perdido la capacidad de esperar. Esperar por lo que de verdad vale la pena. La naturaleza toma su tiempo y, sin embargo, entrega resultados verdaderamente hermosos. ¿Por qué entonces queremos los seres humanos que las cosas sean inmediatas, sean rápidas? Bueno, pues habrá que reflexionar y ser consciente acerca de lo que de verdad vale la pena. Si de verdad vale la pena, no hay por qué forzar las situaciones. Aprende a esperar. Sé paciente. Soy Adrián Jiménez y este es su programa Ser Consciente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!